Prende la tele, van a pasar un especial por el 30 aniversario de Star Wars, búscale a ver en que canal es. Les voy a dar la lista de los 22 machos que van a acompañar a Nery en la selección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A lo mejor sientes unos efectos secundarios, pero no te preocupes. Con esto la federación va a caer cuando se entere la FIFA. Nekin, tienes que detener a Karmoul. Te hemos asignado esta tarea un poco sucia. ¿Qué tengo que hacer maestro? Muy fácil, solo tienes que traernos una muestra. ¿Qué onda Nekin? ¿Qué ha habido? Oye, no le vayas a bajar al baño, está descompuesto. Ok, gracias. 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 Mandaremos esta muestra a la FIFA para que lo inhabiliten solo a él y no a nosotros. Puedes retirarte. Con permiso. Oye Nekin, necesito hablar contigo a solas. El consejo solo te está usando. Ya tienen todo arreglado para la final. Mira. Únete a mí y yo te enseñaré el lado oscuro. Épale, por eso... No, el lado oscuro de la fuerza. Serás invencible. Nunca te retirarás del fútbol. Algo malo está pasando en la fuerza. Tenemos que detener a Nekin. Mandaremos a un jedituzo. ¿A quién recomiendas, Chuigón? Le diré a mi aprendiz. Ojitos One Kenobi, tienes que enfrentarte al Nekin. ¿Podrás con él? Claro, con gusto. Yo respeto a todos mis adversarios. Son unos grandes contendientes todos. Esta batalla será la gran final de la Guerra de la Liguilla. Aquí triunfará el mejor de la galaxia. Te estaba esperando, Hitsuban Kenobi. Para darte esto. El lado oscuro de la fuerza te está cegando. El mal nunca podrá triunfar. Solo el trabajo sano y honesto. Qué honesto ni qué nada. Ah, ¿ya ves lo que te pasa? Yo te respeto muchísimo. Eres un gran contrincante. Bastante bueno, diría yo. Felicidades, ojitos One Kenobi. Eres el mejor de la galaxia. Y el Nekin sin el brazo ya no va a poder mentárselo a nadie. No te preocupes por el brazo. Te voy a tener que ir a construir. Ponte este casco y ahora en adelante serás. Dart, golpe. ¡No!